Estamos aquí de nuevo porque María José me está diciendo al fin de esa manera Yo quiero jugar al que el display tiene solo magia, yo quiero jugar al que el display tiene solo magia Y venga, vale, pues vamos a jugar a Karasplas Vamos a ver quién es más rápido con esto Pues tiene ganas, la pegra de Karasplas, pues vamos a jugar a Karasplas ¿No? Sí Venga, vamos allá Nos vamos a poner aquí cuando llegamos preparados ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No, no, no! ¡Me da la risa! 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 Es que el que viene es buenísimo ¿Otra ronda? ¡Sí! Venga Ahí va No me llega No me llega Está aquí todo, mira Pero no aproveches Venga, ponte ahí, ponte ahí Espera Que viene No me digas eso que me da risa Dale Ya, ¿no? Que la barbilla llena ahí Están a pegar ahí ¿Verdad? ¿Y si? Pero es que no llega Es que esto se ve que es para gente que tiene cabeza pequeña ¿Por qué? ¿Para que quites esto? ¿Yo qué lengua tengo? Mira Está de mandrata Bueno ¿Cómo que le eche mandrata? No, vamos a ver El último Luego me ponen en los vídeos que estoy todo el rato comiendo Es verdad, estás todo el rato comiendo Es mentira Echala más al lado Echala más Echala más aquí Ahí Ahí Ya, ya Se nos cae el teledete Venga ¡Hala! ¡Pero qué vaso! Dios Una Dos ¡Pero qué vas! 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 ¡Qué mierda! Pero has tobido Bueno, ya te has perdido 2-1 No me gusta este juego A mí sí A mí no Bueno, pero vamos ya Joder, qué asco Esto es algo de mal Venga, dile adiós Adiós, engañifé ¡Un día!